Lunes arranca la semana y muchas personas esperaban saber si hoy ya finalmente los home banking o los bancos iban a comenzar a vender el dólar con las nuevas restricciones. Nasa, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, exactamente Gaby, ¿no? Pasamos dos semanas de una especie de feriado virtual cambiario porque justamente había que reacomodar este nuevo cruce de datos entre ANSES, entre el Banco Central y las distintas entidades financieras. Eso comenzó a lograrse el viernes. De hecho, que los principales bancos, Santander, Galicia, Itaú, comenzaron a poder vender dólares ahorro el viernes y los que restaban justamente comenzaron hoy. Comenzaron entonces a habilitarse la venta normal de dólares de a poquito, paulatinamente. Hoy, a partir del lunes a la tarde, entonces podemos hablar de que ya la venta de la divisa extranjera comenzó a normalizarse, vendiéndose más o menos a 132 pesos y, por supuesto, pudiendo hacer que la brecha con el blue, lograra bajar un poquito, no mucho, pero un poco. Bueno, algunos pueden comprar, otros ya se sabe, hay un listado, tras ese entrecruzamiento de datos, que están los números de documentos, los quits y los quills de las personas que no pueden comprar. Ahora, recordemos cuáles son las restricciones para lo que tienen que ver con estas nuevas medidas con el dólar. Bueno, justamente como para hacer una especie de conclusión, ¿no? A este tema de quiénes pueden comprar dólares y quiénes no, tenemos este well en donde básicamente resume eso. Y vamos con los principales, quienes cobran IFE. Quienes cobran IFE, en realidad, o algún plan social, algún beneficio estatal de manera directa, acuérdense que no estamos hablando de jubilados, estamos hablando de quién cobra el IFE, de quién cobra la tarjeta alimentar. Hablamos de beneficios, no de jubilación. Exactamente, jubilaciones es una cuestión aparte, acá estamos hablando únicamente de quienes cobran beneficio directo con el Estado, no pueden comprar dólares. ¿Qué pasa con los que recibieron un crédito a tasa cero? Tampoco. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que lo terminen de pagar. Una vez que terminaste de pagar el crédito a tasa cero, ahora sí podés comprar dólares, pero mientras lo estás pagando, no. Y lo mismo para las empresas que pidieron el ATP. Las empresas que piden el ATP tampoco pueden acceder a los dólares. Saldos de tarjetas refinanciadas. Bueno, acordate que hubo dos refinanciaciones. Quienes refinanciaron la tarjeta en abril y quienes lo hicieron en septiembre. Estamos hablando de aquellos que no llegaron al pago mínimo, pagaron menos del 100%. Bueno, entonces automáticamente se les refinanciaron estas cuotas. Bueno, hasta que no termines de pagar esas cuotas refinanciadas, tampoco podés comprar dólares. Pero acordate que podés adelantar el pago de estas cuotas. No tenés que esperar ese plazo de nueve meses que te dan para... O sea, si tenés el dinero para poder pagar las cuotas refinanciadas de un recibo, o mejor dicho, de una facturación de la tarjeta que no pudiste hacerlo antes, y pagaste el mínimo, podés adelantar el pago si tenés el dinero. Exactamente. Lo que no podés hacer es comprar dólares si todavía no lo terminaste de pagar. Claro, hasta que lo termines de pagar, no podés comprar dólares. Una vez que lo terminaste de pagar, ya sea respetando el plazo o bien adelantando los pagos, ahí sí, no te haces problema, podés volver a comprar siempre y cuando cumpliendo todos los requisitos y cumpliendo el cupo. ¿Qué pasa acá? Los que gasten en tarjeta de crédito en dólares. Bueno, acá hasta un lado estábamos hablando de quienes no pueden comprar. Esto es otra cosa. ¿Quiénes sí pueden comprar? Bueno, justamente podés comprar en tarjeta de crédito, pero tenés que tener en cuenta que se te va a consumir del cupo de 200 dólares. Por ejemplo, si compraste en una página del exterior algo que te costó 500 dólares para hacer un número diferente, por lo menos por dos meses no vas a poder comprar y en el tercer mes solamente podrás comprar 100. Claro, porque en el primer mes ocupaste el de 200, en el segundo de 200 y ya en el tercero ocupaste solamente 100. Te quedan 100 dólares libres por comprar. ¿Y qué pasa con los abonos en dólares de aplicaciones? Acá te digo, Gaby... Hay mucha polémica. Claro, muchísima polémica, muchísimo lío. En principio el Banco Central había dicho que si vos pagabas en pesos la factura no se te iba a recargar el impuesto y no se te iba a consumir el cupo. De hecho hubo un comunicado también de una de estas dos empresas. Exactamente, hubo un comunicado primero al Banco Central y después estas mismas empresas Spotify y Netflix, pero aplica a cualquier consumo que se haga de cualquier aplicación o servicio en el exterior, dijeron que no, que en realidad el impuesto del impuesto país se iba a recargar, el impuesto también del 35% nuevo se iba a recargar y aunque pagas en pesos, aunque tengas especificada la factura, igualmente como es un servicio en el exterior, se te iba a descontar de los 200 dólares. Exactamente, bueno, a prestar atención a todo aquel que paga algún tipo de estos servicios, no solamente Netflix, todas las plataformas vía streaming que son pagas en el exterior también tienen lo mismo. ¿Cómo estuvo la actividad económica hoy, Nasa? Bueno, estuvo baja, ¿no? Sabemos que el INDEC lo que hace mes a mes es justamente medir todos los rubros de la actividad económica, si crecen o si decrecen y es lo que hizo justamente en julio también y lo vemos ahí en pantalla, ¿no? Hubo una caída del 13,2% a nivel interanual de todas las actividades económicas medias en julio por el INDEC, sí hubo un aumento mensual entre junio y julio de 1,1% y han acumulado en año, es decir, en los 7 meses que ya pasaron del año desde enero hasta julio hubo una caída del 12,6% del PBI. Bueno, estamos hablando de julio, uno de los peores meses económicamente hablando de la pandemia, vemos qué pasa, cuáles son los datos que se van a reflejar en agosto.